¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Son las once y media y vamos a volver a Madrid, a la Feria Internacional de Turismo, porque ya han dado comienzo las distintas ruedas de prensa y en este caso será la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa la que presente sus planes y actividades. Vamos a escucharlo. Con dos espacios destinados a trabajo, donde habrá más de 50 reuniones en estos dos días, con un stand propio que tenemos y sobre todo con una vinculación muy ligada a Andalucía, porque de lo que se trata es que unamos todas las sinergias y que Andalucía se convierta en ese destino único, preferido y que podamos seguir sumando adeptos como hemos estado haciendo hasta ahora. Yo le quiero agradecer en esta presentación que hacemos en esta mañana, una de las muchas que vamos a hacer, pero precisamente por la importancia que queríamos que fuera una de las iniciales, la presentación de esa oferta que también San Pedro aporta a un municipio eminentemente turístico como es el de nuestra ciudad. Y por eso le quiero agradecer no solamente a Javier, a mis compañeros, sino también a Rubén, que nos acompañe a toda la delegación de turismo, también a mis compañeros de la propia corporación, que están aquí con nosotros, que hayan querido sumarse a esta presentación, donde lo que vamos a dar es algunas pinceladas de cuál es esa fortaleza, de cuál es esa vitalidad, esa solidez que nuestra marca San Pedro tiene en nuestro término municipal. Siempre decimos que tenemos una gran oferta, una oferta variada, una oferta plural, diversificada. En el caso, por ejemplo, de suma, ocio, gastronomía, compras, naturaleza, sino que además suma familia. Porque si hay un lugar donde todas las familias pueden entender en San Pedro un lugar para poder descansar, para poder ir o para visitar, yo creo que los enclaves que tiene a nivel de monumentos, a nivel del día a día de la ciudad de San Pedro, yo creo que acredita muy bien ese acento que hemos querido poner en ese aspecto por parte del ámbito de turismo. Yo, sin más, le voy a dar la palabra a Javier para que también él, bueno, pues, de manera conjunta, como lo hará luego con asociaciones empresariales, como esa Pymespa, con Chiringuitos, con Hoteleros, que seamos capaces también de realzar y de ensalzar un lugar y un enclave único como es San Pedro. Así que muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Sí, si escuché en prensa, me voy a agradecer la presencia de nuestra alcaldesa, Ángeles Muñoz, por supuesto, a mis compañeros de Corporación, de Chela, concejala de Alcaldía, Manuel Osorio, María Luisa Parra y, por supuesto, como ya decía, pues también agradecer el trabajo que se hace de la Alegación de Turismo, tanto Rubén Sánchez como Laura de Arce, realmente por darle importancia y valor a una marca turística como es Marbella dentro de un aspecto internacional y nacional como es el turismo. Yo me gustaría, en primer lugar, decir que nuestro objetivo es dar a conocer la diversidad turística de San Pedro Alcántara, pero hay que darla a conocer como un complemento que aporta un valor añadido a la marca turística Marbella, un complemento que tiene que ver con sus puntos fuertes, esos puntos fuertes, estamos hablando de un turismo que tiene que ver con el ocio, con la cultura, con el deporte, con el medio ambiente, con las compras y especialmente un turismo familiar, ¿no?, un turismo muy familiar, que lógicamente esa diversidad tiene respuesta en la planta hotelera que esperamos que en los próximos años pueda aumentar, a su vez también los apartamentos turísticos y, por supuesto, ¿por qué no decirlo?, los numerosos y crecientes, podemos decir, viviendas e inmuebles de segunda residencia que realmente para ellos ya San Pedro Alcántara es como su segunda casa y, por tanto, eso hace que todo el año podamos decir que la ocupación sea elevada. Hay que decir que en San Pedro encontramos un aspecto muy importante que yo creo que lo marca geográficamente pero también lo marca la edición gracias a San Pedro, que es la fusión de la modernidad y la tradición, la tradición que la da a sus raíces, que la da al pueblo de San Pedro, ese casco antiguo y esa modernidad que le aporta la juventud, esa modernidad que aporta esa expansión hacia el sur de San Pedro Alcántara, simplemente hay que darse una vuelta a uno de los valores añadidos del paseo marítimo, que es el paseo marítimo de San Pedro, para encontrarlo, que es un centro de interés, donde confluye esa modernidad, esas nuevas promociones y realmente tiene un futuro muy importante a nivel turístico. Y como muestra, precisamente, de conjugar esa relación entre modernidad y esta tradición, queremos poner el vídeo que se ha hecho de San Pedro Alcántara que intenta unar esos dos aspectos. Bueno, el vídeo ha hecho. Dicho esto, continuamos y tenemos que decir cuáles son esos puntos fuertes dentro de los aspectos turísticos de San Pedro Alcántara. En primer lugar, hay que hablar de la gastronomía. Yo creo que se está convirtiendo en un referente, un referente no solo en nuestra ciudad, sino en toda la provincia, por el alto nivel gastronómico, tanto en cuanto a su variedad y singularidad. Hay que hablar de nuestros chiringuitos, de nuestros restaurantes, de nuestros barres de pescaditos, del tapeo que hay en San Pedro y, lógicamente, eso está haciendo que sea un lugar de interés. Por supuesto, de nuestra cultura y patrimonio. Basílica Palo y Cristiana, la Villa, las Termas, todo eso hace que tengamos un pasado, podemos decir, de la antigüedad, que es muy importante y que tenemos que poner valor. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los vestigios y con la época de la fundación de la colonia de San Pedro Alcántara por el Marqués del Duero. Porque tenemos que hablar que, precisamente en este aspecto, este año celebramos el 150 aniversario de la conmemoración del fallecimiento del Marqués del Duero. Día muy importante y que, por tanto, desde un punto de vista en cuanto a programación y en cuanto a carácter turístico, le vamos a dar importancia. Hablar, por su parte, también, de los deportes. Es fundamental. Cuando hablamos de deportes, también estamos de celebración. Hablamos del 50 aniversario de la creación del San Pedro Alcántara, que podemos decir que se convierte en un club histórico, no solo en nuestra ciudad, sino en toda la provincia. Y es un lugar importante porque, conectado con el San Pedro Alcántara y todo lo que tiene que ver con la práctica deportiva, habría que hablar de la importancia que se desarrolla en San Pedro de una empresa que está haciendo una labor muy importante desde un punto de vista turístico, que es fútbol colímpico. Estamos hablando de que incluso me hablaba ayer Andrés de la cantidad de equipos, selecciones, clubes nacionales, internacionales, europeos, de todo el mundo, que vienen a esas instalaciones deportivas, pero a su vez también vienen a hoteles en nuestra ciudad y también en San Pedro Alcántara. Por tanto, hay que apoyarles y secando esto. Mañana se presentará también el Gran Prix, el Gran Prix de gimnasia rítmica, donde vienen las principales gimnastas de todo el mundo. Tendrán cada vida en San Pedro Alcántara. Y, por supuesto, tenemos que hablar de la música, del turismo musical. Tenemos competidores, Marenotru, Starlight, vamos a escuchar novedades, pues antes se consolida el Marbella, es decir, el Festival de San Pedro Alcántara, que lo digo bien alto para que me lo escuchen, es Marbella Festival, Marbella Oasis, San Pedro, Marbella San Pedro. Y es muy importante, es muy importante porque es el tercer año y se consolida, se consolida y viene con intención de quedarse. Y es un guiño también a nuestra gente joven, es un guiño también al turismo, porque vienen de toda España a ver estos conciertos. Les puedo adelantar que hablando de casos, están confirmados cuatro, y ahora vamos a dar, precisamente, paso a un vídeo donde se van a ver, precisamente, la actuación. Bueno, como verán, es decir, este certamen, es decir, este acontecimiento de evento musical que se va a realizar durante el verano, ya tenemos confirmadas cuatro fechas que podemos adelantar. El 21 de junio será el Concierto Internacional. El 26 de julio, que estaba la duda con respecto, a ver si vamos a tener esta edad de la música musical, I Love, con Caram, el 28 de agosto, los 90, y finalmente el 8 de agosto, Bella Festival. Quedan por confirmar, como mínimo, otros dos conciertos, día 26 de julio. Quiere decir que nos encontramos con un evento muy importante, y que alguien dirá, bueno, pues esos eventos realmente no tienen importancia turísticamente en San Pedro. Sí la tienen, porque cuando hablas con los hoteles, con los hostales, con las pensiones, con los restaurantes, incluso el montaje, significa que durante esos tres meses hay una confluencia de personas en San Pedro Alcántara que es muy importante. Y todo suma. Y yo tengo que decir que es fundamental, lo más característico de San Pedro, desde mi punto de vista, lo que realmente le hace diferente es su gente. Su gente, la cercanía, yo cuando hablamos de tema, siente la cercanía, yo le pondría a la continuación, San Pedro Alcántara, siente la cercanía. Siente la cercanía, y eso es lo que le hace que esos comercios, esos restaurantes, sean tan atractivos para tantas personas a nivel nacional y a nivel internacional. Y por tanto, vamos a seguir apostando por que San Pedro siga creciendo y, por supuesto, puedo adelantarles que nuestro gran centro de interés, que es, en este caso, el Paso Maritivo San Pedro Alcántara, vamos a seguir mejorando, como nos piden también nuestros compañeros de corporación, seguir mejorándolo, vamos a seguir trabajando con mejoras que van a venir, que ya puedo adelantar una de ellas, que es la iluminación del tramo del Paso Maritivo que está oscura, se va a iluminar próximamente, y queremos seguir trabajando en el crecimiento del Paso Maritivo hacia la zona oeste. En definitiva, queremos que se siga uniendo y ya termino estas dos características, tradición y modernidad. Tradición y modernidad, yo creo que son las señas de identidad que deben ser parte de un San Pedro del siglo XXI. Y sin más, Tradición y modernidad, el lema de San Pedro Alcántara que se acaba de presentar, ahora mismo en Fitur, las distintas actividades y las citas para promover precisamente las visitas durante el verano y al final durante todo el año. Ayer decíamos, se presentaba la imagen de Marbella en Fitur y fueron muchos los que no quisieron perderse esta cita. El sol se baña en tu mar Aquí brilla de otra manera Paraíso de icono Así eres tú Así es Marbella Bueno, sí, el cartel de Semana Santa este año corre de la mano de la Hermandad de la Soledad y nuestra Virgen está representada. Así que es importante para nosotros. Semana Santa y turismo van de la mano y no tenemos que olvidar que la parte religiosa siempre está presente pero la parte turística también y creo que Marbella hace muy bien en traer a Fitur el cartel tan bonito que ha hecho Antonio Montiel que es una joya una joya que se queda en Marbella. Además se junta que este año el Papa ha concedido a Marbella un año jubilar que comenzó el 8 de diciembre y terminará el 24 de octubre y también se corona canónicamente la Virgen del Carmen y además también un magnífico cartel el que el que ha hecho Antonio Montiel y bueno también cambios de hermanos mayores en las cofradillas es decir que va a ser una semana intensa pero también va a ser un año intenso en todos los sentidos. Pues sí, la verdad que mira, muy contento porque es la segunda vez que hago el cartel de la Semana Santa de Marbella y además este año ha tenido un éxito muy grande porque se ve que ha llegado mucho el hecho de pintar pues una imagen que además es muy sobria como es la la Virgen de la Soledad y yo creo que eso le ha tocado mucho a la gente ¿sabes? y estoy muy contento y además son ya varios años haciendo cosas para Marbella como es el el estandarte que hice de la Virgen de la Victoria o el cartel primero que hice con el Nazareno y ahora pues la Virgen de la Soledad. Cuando la alcaldesa me dijo que iba a hacer la presentación del stand de Marbella en Fitur pues nosotros somos una marca que empezamos en Marbella y qué mejor sitio que este para hacer la presentación. En este caso bueno pues se habla muchas veces de inversión en Marbella pero se habla poco de los que hacéis empresas potentes en la costa y luego exportáis a otros puntos. Y he hecho el camino al revés yo he empezado en la costa y he llegado a Madrid ahora. Vamos, yo soy de Madrid y me fui a vivir a Marbella y he vuelto. ¿Qué perspectivas tiene el Grupo Trocadero para 2024? Bueno, para 2024 vamos a respirar un poco porque este año hemos abierto en Málaga una inversión muy potente en Casa de Botes en Tarifa y en Madrid con lo cual el 2024 yo creo que va a ser un poco de relax. Sí, en cierta manera todo el tejido empresarial de Marbella se beneficia del turismo aunque no sea directamente sector turístico pero sí que es un buen momento sobre todo para como asociación contactar con organismos oficiales para luego tener reuniones con esos organismos oficiales en beneficio de nuestros asociados contactar con gente porque lo que se hace en Fitur son precisamente contactos para luego desarrollarlos en Marbella. Yo estoy feliz además este año por partida doble porque Celia ha sido mi hermana Celia la encargada de la canción del vídeo promocional de Marbella ella no podía venir y en representación de ella estoy aquí también. Lógicamente estáis unidos al municipio habéis pasado seguro momentos. Estamos malagueña y yo ayer estaba también presentando en Fitur Torremolinos pero sabéis que me encanta Marbella y otro año más estoy aquí claro que sí. Pues sí, muchas gracias estoy muy contenta de estar aquí en el cóctel de Marbella y sí, mañana presentamos ya la octava edición para el evento y la cuarta para Marbella. Además que ha ido creciendo en los últimos años Marbella siempre desde el primer año que participó muy potente ¿no? Sí, sí, bueno el primer año participé yo sola y después en el 2022 y 2023 ha sido campeona del mundo en este evento y este año también logramos que España fuera el país ganador del mundo. Además en un sector el del bienestar el del wellness que es también un tirón en lo turístico ¿no? Sí, de hecho también en esta semana vamos a presentar un programa dentro de la Asociación Iberoamericana de Turismo Wellness a la que pertenezco con un programa de todo el fin de semana de sesiones de 30 minutos súper interesantes para relajarnos en la feria. Bienvenidos a Trocadero Comodore bienvenidos a esta noche especial ya una tradición el día antes de que se inaugure la Feria Internacional de Turismo Marbella muestra sus herramientas promocionales novedades que vamos a conocer esta noche y por supuesto también un rato de encuentro un rato incluso hasta de networking para que muchos empiecen a tejer esas relaciones que a lo largo de estos días en la Feria Internacional de Turismo irán prosperando. Un saludo de manera muy especial a todos los que nuevamente un año más habéis querido estar aquí con nosotros acompañándonos en esta cita en este Futur 2024 a todos los representantes del sector empresarial a todos aquellos que se sienten parte de Marbella a todo el ámbito social a todo el sector turístico y de media mil gracias por nuevamente estar con nosotros por supuesto a Trocadero al cual yo le felicito le agradezco y sobre todo bueno estamos de enhorabuena de que normalmente hay mucha gente que viene a Marbella se enamora de Marbella invierte en Marbella y desarrolla un proyecto empresarial en Marbella pero también tenemos grandes ejemplos que son embajadores de Marbella como es el caso de Diony que ha sido capaz de llevar de exportar el éxito empresarial que ha tenido siempre en Marbella y de hacer lo posible aquí en Madrid así que nuevamente gracias a todos y cada uno de ellos por supuesto al equipo de turismo a Laura a todos los que han estado trabajando de manera incansable para que sea un éxito para que esta primera feria turística a nivel internacional sea todo un éxito a Rubén a todos mis compañeros de corporación que también están aquí y por supuesto también a la propia Junta de Andalucía una administración que está codo a codo con nosotros y tenemos la gran suerte de contar con el viceconsejero en esta mañana incluso con compañeros como puede ser nuestra concejala del Ayuntamiento de Málaga en fin que hay una representación absolutamente variada en este primer día en esta primera cita aquí en este futuro El sol se daña en tu mar aquí brilla de otra manera un paraíso de y color así eres tú así es Marbella tu gente tu callecito un luz esencia andaluza y malagueña un pasaje pintado en azul así eres tú así es Marbella así es Marbella bueno pues así es Marbella una parte que se está presentando actualmente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid vamos con otros asuntos el inglés es una de las preocupaciones máximas de los padres que quieren al final que sus hijos sean capaces de comunicarse bueno en Marbella hay muchas academias de distinto índole y hoy nos queremos centrar en una que fomenta el aprendizaje de este idioma pero también de las disciplinas artísticas bueno un mix bastante curioso bastante interesante así que bueno se llama la Academia The Learning Corner y Laura Alcira Rodríguez es una de sus propietarias muy buenos días buenos días ¿qué tal? muy bien decía el inglés bueno se ha convertido al final en el gran objetivo de todas las familias que sean sus hijos capaces al final de manejarse de comunicarse porque bueno dan muchas horas de gramática en los centros escolares pero luego en la práctica no se nota tanto ¿no? ¿cuál fue vuestro punto de partida a la hora de montar una academia en Marbella? vosotros habéis estado mucho tiempo en Manchester en concreto en Gran Bretaña ¿qué queríais conseguir pues a través de una academia aquí en la ciudad? pues trasladar el aprendizaje que tienen allí que es bastante positivo y bueno queríamos que el tipo de enseñanza aquí pues cambiara un poquito nosotros trabajamos mucho en el tema del inglés tanto en el inglés como en el arte pues con muchos juegos incluso para los adultos trabajamos el tema oral que se practica bastante poco aquí creo y bueno también la enseñanza positiva del refuerzo positivo que eso se ve reflejado en los niños día a día el tema del arte también lo compaginamos con eso porque tenemos talleres en inglés que los talleres son completamente en inglés y a la misma vez pues trabajamos el arte ¿y por qué si es tan importante la comunicación? evidentemente es la base es lo que más se flojea en España cuando se aborda un idioma no sé yo creo que ahora mismo está cambiando pero realmente los profesores de ahora son los que estudiaron anteriormente entonces ahí no se trabajaba tanto el tema del speaking no se machacaba mucho la gramática saber decir las cosas bien pero al final no se llegaban a decir directamente porque se pensaba mucho y no se hablaba con fluidez yo creo que el punto está en Phonics nosotros trabajamos con Jolly Phonics que es un es un método que utilizan allí en Inglaterra en los colegios día a día para que los niños aprendan a leer entonces nosotros lo hemos implantado que aquí también en los colegios de ingleses también lo utilizan pero aquí en el día a día no está no está no está básicamente sí no existe entonces entonces pues pues un método más fácil para que los niños aprendan cómo se pronuncia y cómo se lee entonces pues yo creo que es un punto a favor a la hora de poder expresarte que tú pronuncies directamente y aprendas directamente bien desde el principio como se dice claro vosotros dais clases tanto a niños como a adultos decíais habéis mezclado las dos disciplinas pueden ir bueno aprender idioma o aprender arte o al final hacer las dos juntas que también es una manera bueno a través del inglés de aprender a pintar a dibujar y hacer muchas cosas porque todas las explicaciones si se dan en inglés al final lo estás practicando el oído se está acostumbrando tu cerebro pues ya va asimilando diferentes formas de pronunciación que no todos los niños tienen eso en casa entonces pues pues bueno pues realmente es una manera bastante natural de aprender ¿cómo salen los chicos preparados y no sé si ellos acuden solamente bueno pues para tener mayor nivel o para presentarse a algunos exámenes? pues nosotros trabajamos con Cambridge de hecho hemos asistido a bastantes cursos con ellos y y bueno pues los padres son los que eligen si quieren ir por la vía de Cambridge pues se presentan a los exámenes que quieren y si los alumnos quieren hacer inglés general pues van aprendiendo lo que lo que vamos nosotros enseñándoles lleváis ya cinco años no sé si se te ha pasado muy rápido este periodo ha sido difícil porque nosotros abrimos el año antes de la pandemia o sea justo un año abrimos en marzo y al año siguiente pues pues llegó la pandemia y ha sido un poquito complicado pero parece que estos últimos años año y medio así ha empezado a subir la cosa entonces pues estamos muy contentos estáis en la avenida del trapiche sí cómo ha ido evolucionando para vosotros desde que arrancasteis aquí en marvilla cómo salen los chicos supongo que al final el boca a boca es muy importante no sí pues la verdad es que todos los alumnos suben su nota o incluso hemos tenido bastante alumnos que suspendían y ya en el primer trimestre han aprobado entonces con eso estamos bastante contentos en el tema del inglés todos nuestros alumnos tenemos un 100% de aprobado en Cambridge que estamos muy orgullosos de ello y con el tema de la pintura si nos debíamos un poquito del tema nuestros alumnos también en los colegios suelen ganar los premios y la verdad es que el último concurso que hubo aquí de Urban Sketch que fue en el casco histórico de aquí de Marbella dos de nuestras alumnas que se presentaron pues fue su primera vez y ganaron premios quedaron segunda y tercera que bien estamos muy orgullosos de ello porque en las disciplinas artísticas sobre todo que se trabaja en las clases pues en pintura trabajamos estamos enfocados más en el acrílico porque óleo la verdad hay que trabajarlo con trementina y eso pues es un poquito tóxico entonces lo hemos descartado por completo y bueno trabajan diferentes formas de trabajar el acrílico y a la misma vez pues durante el año se utilizan diferentes técnicas como el acuarela el pastel tinta china ahora vamos a meter rotuladores también porque están como muy a la orden del día y el tema podcast también que bueno sigue siendo acrílico pero sí es en rotulador así que pues ese tema de la pintura y la el dibujo trabajamos básicamente carboncillo es como la base y también pues pues trabajamos con lápices de colores tinta china también que entra dentro del dibujo pues no sabría decirte ahora mismo bueno grafito por supuesto creta blanca bueno tocamos casi todos los palos para que ellos tengan un contacto con la asignatura al completo bueno y para que llegue a mucha gente al final habéis querido poner unos precios también bastante asequibles no sí pues los precios van desde 45 euros que empiezan los de infantil en inglés y hasta 60 euros que son los adultos y después también tendríamos en pintura que van desde 30 euros para una vez por semana hasta 60 euros ya los adultos así que hay un rango bastante cortito y bueno es que hemos pensado también que las clases son a veces un poco difíciles de adquirir cuando tu economía no es la más brillante entonces pues queremos llegar a todos los públicos para que todo el mundo tenga derecho a tener extraescolares de ese tipo al final esa es la brecha si dispones de mayor potencial económico pues evidentemente esta parte la tienes más cubierta queréis ampliar los idiomas introducir el alemán alemán y francés entonces eso está en nuestros objetivos y bueno también el tema tecnológico lo estamos tratando tenemos una una plataforma en la que pueden los niños jugar es como una especie de tamagotchi antiguo pero modernizado entonces es solo de inglés en este caso no sería de otros idiomas cuando los adquiramos pues ya introduciremos eso pero ellos pueden aprender mientras juegan porque un poco es nuestra base de que disfruten mientras están aprendiendo entonces el propio animal por así decirlo va creciendo conforme tú vas haciendo actividades entonces es bastante divertido y les llama mucho la atención a los niños bueno es la manera desde luego más fácil a través del juego y en este caso también a través del arte de la pintura del dibujo bueno pues que no tengas esa sensación de que estás estudiando que estás haciendo un sobreesfuerzo sino que al final lo que quieres es comunicar y pasártelo bien que no sea ninguna barrera ninguna frontera pues Laura muchas gracias por la visita y bueno ya nos contarás cómo va evolucionando y bueno cómo va creciendo también en este caso The Learning Corner muchísimas gracias que tengan un buen día igualmente bueno vamos a hacer una pausa pequeñita y bueno y continuamos porque tenemos muchísimas más citas en este caso también artísticas y culturales hasta ahora The Learning Corner Gracias.